Este video es muy especial porque estoy con tres grandes amigos. Con nosotros está el Dr. Eduardo Buitrabo, residente de cardiología, el maestro Miguel Estrella, residente de medicina interna, y en las cámaras pues está el Dr. Edgar Alejos, residente de urgencias. Y bueno, como sabemos, el dolor torácico es una de las principales causas de consulta, por lo que hoy el Dr. Eduardo, residente de cardiología, nos va a explicar cómo tomar correctamente un electrocardiograma, las derivaciones derechas y las posteriores. Ok, hola. Bueno, antes que nada recordar que el electrocardiograma es súper importante. En todo paciente con dolor torácico debe estar tomado en menos de 10 minutos, entonces es importante tener bien en cuenta cómo se toma para poderlo hacer rápido y poderle ayudar de forma adecuada. Si gustan, hacemos un acercamiento. Vamos a encargar nada más a las torácicas, que son las que pueden crear un poco de confusión, las derivaciones periféricas, pues ya sabemos que cada electrodo va en cada extremidad, y pues nada, esas no crean gran inconveniente. Las torácicas son las importantes. Vamos a empezar con las derivaciones estándar. Hay que definir bien nuestro tórax, y hay que definir nuestro cuarto y quinto espacio intercostal. Aquí es donde vamos a trabajar. En el cuarto espacio intercostal se ponen la primera y la segunda derivación. La primera derivación se pone en el cuarto espacio intercostal, del lado para external derecho. La segunda derivación igual a nivel del cuarto espacio intercostal, en la línea para external izquierda, y las siguientes derivaciones van a ser a nivel del quinto espacio intercostal. B4 se pone a nivel de la línea medio clavicular. B3 se pone en una línea imaginaria entre B2 y B4. B5 se pone a nivel de la línea exilar anterior. Y B6 se pone a nivel de la línea exilar media. En este caso omitimos los cables para que se pueda ver de forma adecuada cómo se ponen las derivaciones. Este es un electrocardiograma de las derivaciones habituales, o izquierdas. En caso de que quisiéramos tomar unas derivaciones derechas, lo único que se modifica son de B3 a B6. Se deja B1 y B2 en las mismas posiciones. Y es exactamente igual, en el mismo espacio intercostal que es en el quinto, a nivel de las mismas líneas, nada más que del lado derecho. Se pone a nivel de la línea medio clavicular del lado derecho, a nivel de la línea exilar anterior, a nivel de la línea exilar media, y como ya sabemos B3 es a nivel de la línea imaginaria entre B2 y B4. Aquí las derivaciones que más importan son B3 y B4. Y siempre recordar que cuando tenemos alta sospecha de involucro del ventrículo derecho, en especial en yang con elevación, es importante tomar las derivaciones derechas. Ahora, las derivaciones posteriores, en caso de que sospechemos un infarto posterior, corremos las derivaciones izquierdas y nada más vamos a agregar tres derivaciones. B7 se pone a nivel de la línea axilar posterior, B8 se pone a nivel del ángulo escapular, y B9 se pone a nivel paravertebral izquierdo y ya. Así es como se toman las derivaciones posteriores. Estas también son importantes cuando sospechamos que hay involucro de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y técnicamente, así de fácil es tomar electrocardiogramas. Pues bueno, muchísimas gracias doctor por esta explicación que nos acaba de dar de cómo tomar correctamente un electrocardiograma. Esperemos que les haya sido de mucha ayuda. Y pues nos vemos en el próximo video. Un saludo al doctor Eduardo y el doctor Miguel. Y detrás de cámaras el doctor Edgar. Gracias.